Este sábado 31 de octubre se va a estar celebrando la fiesta A nivel mundial, muy famosa y popular, que es Halloween Es una fiesta que se celebra y tiene mucho impacto a nivel del mundo Y es muy triste ver que hasta algunas personas que dicen ser cristianas Se están preparando para este tipo de fiesta Pero yo como siervo de Dios No puedo quedarme con los brazos cruzados de ver Que Satanás tiene a las personas en un estado, ciegos y otros Saben que es lo que van a hacer y por la maldad que hay en el corazón lo van a hacer Pero yo estoy aquí para desenmascarar las obras de Satanás Y poner la verdad a la luz de las personas que quieran verlo a través de este video Dice en Efesios 5.11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprenderlas ¿Qué quiere decir reprenderlas, mi querido amigo, mi querido hermano? Quiere decir expresar severamente a una persona la desaprobación Eso que estoy haciendo yo a través de este video No puedo quedarme con las manos cruzadas sin antes decir como un siervo de Dios Que esta fiesta que el diablo tiene planeado hacer Este sábado está reprobada a la luz de las escrituras Y mi querido hermano, si usted por ignorancia o por falta de información O porque lo han inducido a hacerlo Usted está listo para participar Yo quiero decirle que es mejor que obedezca a su Dios Porque Satanás es un ser desviadable Que él no va a tener misericordia para destruirle Y eso es lo que se hace este sábado Se le está rindiendo homenaje a Satanás El Halloween es algo que promueve las obras de las tinieblas Tiene que ver con el satanismo ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? ¿Qué tiene de malo esta celebración? Dirán algunos Solo son disfraces, diversión, dulces Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña Acerca de estas prácticas Porque Estas prácticas no comenzaron ayer No comenzaron el año pasado No comenzaron hace tres años Estas prácticas tienen de origen de años Estamos hablando de años, de muchos años De hecho, Dios exhorta al pueblo de Israel A que no se relacione con pueblos Con pueblos extranjeros a ellos Porque Dios sabía que estos pueblos Practicaban Practicaban rituales satánicos Y sacrificios horribles De bebés y de todo tipo de inmundicia Y eso mismo que Dios nos está diciendo A nosotros Que no nos contaminemos Con este tipo de fiesta A los cristianos Porque tienen índoles satánicos Son dirigidas a satanás En Efesios 5.6 Dice Nadie os engañe con palabras vana Porque estas cosas Por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia No seáis pues participantes Con ellos Eso que le vuelvo a decir Mi hermano querido Si usted ha participado Y está listo para participar Por ignorancia Ponga mucho cuidado A lo que voy a decir En este corto video Y espero que el Dios Todopoderoso Le dé luz para entender Y que su corazón Sea tocado a renunciar a todo esto Si usted ya tiene los dulces listos ahí Si ya tiene su traje Y usted se pone el título de cristiano Es mejor que reaccione Y mi querido amigo Si usted no ha entregado su vida A Jesucristo Y no sabe la historia De esta fiesta pagana Yo quiero que ponga mucha atención Porque si usted no tiene a Cristo Está expuesto al mundo espiritual Demoníaco Que invadan su vida Y hagan y deshagan con usted Y los demonios son seres Que no tienen Ellos no tienen No se van a detener Hasta haberle destruido a usted Y son tan astutos Que se disfrazan Como algo inocente Como lo que Se va a estar viendo Este sábado Y lo más triste de todo Que usan a niños Inocentes Para llevar a cabo Este plan satánico Maligno Dice que es Halloween La celebración Halloween Día de las brujas Si bien es una fiesta Que se celebra Con fuerza En Estados Unidos Tuvo su origen En Europa La celebración Se originó De un antiguo Festival céltico Llamado Shanghai Los celtas Quienes vivieron Hace más de Dos mil años En lo que ahora Es Irlanda Al norte De Reino Unido Y al norte De Francia Celebran su propio Año nuevo El primero de noviembre Este día Terminaba El verano Y la cosecha Y era el comienzo De helados inviernos Una época asociada Con la muerte De personas Al estudiar La historia De los celtas Viene a la memoria Este Como esos pueblos A los cuales Advirtió Josué Que expulsara Cuando iba a conquistar Las tierras Que él mismo Le iba a dar Estos pueblos Tenían unas prácticas Similares A los celtas De manera Que el enemigo Ha venido En la historia Arrastrando Esa diversidad De paganismo De rituales Por medio De todos Estos pueblos Paganos En ese tiempo Morían muchas personas En ese tiempo En el tiempo De los celtas Cuando ellos esperaban El año nuevo Según para ellos El primero de noviembre Y eso mismo Que vemos hoy Lo que pasa Es que los medios De noticias No nos dicen Toda la verdad Mis queridos Hermanos Y amigos Pero según Las estadísticas Yo estuve Investigando Por internet Las estadísticas De lo que pasa En esas fechas Dice que Muchos niños Se pierden Y no son encontrados Muchas personas Son desaparecidas Y ya no las encuentran Porque los brujos De estos tiempos Sacrifican personas Al mismo Satanás En aquel tiempo Los celtas Se lo sacrificaban Supuestamente Al dios San Jaim Pero era Al diablo Que le estaban Sacrificando esto Y es lo mismo Que hacen Hoy en día Los brujos Mucho cuidado Con sus hijos Mucho cuidado Con sus hijos Los que van a dejar A salir a sus hijos A repartir dulces No es inocente Eso Hermano El diablo Quiere hacerle ver Que tiene de malo Repartir dulces Pero mire la historia De este origen Pagano Dice El origen de Halloween Se traza A un festival Religioso De origen pagano Celebrado por los celtas En sus creencias Ellos pensaban Que en la noche 31 de octubre El dios San Jaim Liberaba Los espíritus De los muertos Haciendo que fueran De casa En casa A visitar A los vivos Si estos No le presentaban Ofrenda Eran hechizados Y castigados Por los espíritus Más tarde Los sacerdotes Que eran brujos En realidad Eran los que recogían Las ofrendas Y si eran Actifactorias Les dejaban Una luz O linterna En la puerta Que le llamaban La linterna De Jack Es esa famosa Calabaza Que ponen Las personas Que supuestamente Y nos Según ellos No tiene Origen diabólico Pero si usted Estudia La historia De este personaje Jack Es Según los celtas Le llamaban La linterna De Jack Tiene un significado Diabólico Es la calabaza Que le hacen Una cara Y le ponen Una luz Por dentro Eso Es La linterna Que ellos Le dejaban Los brujos Cuando recogían Las ofrendas Durante Estas fiestas Sacrificaban Muchas Personas Al dios Celta Por medio Del fuego Y de acuerdo A la forma En que resultaban Quemadas Pronosticaban La buena Y la mala Suerte Yo quiero Decirles Que Los celtas Eran unas Personas Siniestras Diabólicas Según dicen Los celtas Tenían Como Tenían Costumbre Coleccionar Las cabezas Humanas Porque Según ellos El alma De la persona Radicaba En la cabeza Y cuando Ellos Tenían Guerras Con Sus enemigos Les cortaban La cabeza Y se lo llevaban Como un trofeo Para sus Casas Y el origen De este Ritual Céltico Es algo Siniestro Algo Diabólico Algo Reprobado A la luz De las Escrituras Y eso Y eso Es lo que Trato De hacer Yo Con ayuda De mi Dios Eterno Al cual Sirvo De exponer Las obras Malvadas De Satanás De exponer La fiesta Que se va a llevar A cabo El sábado Que el mismo Satanás Está detrás De todo Esto Y yo Como Siervo De Dios Lo 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 desenmascaro En ese momento Y le hago Ver a aquellas Personas Que están Viendo Este video No participe Porque Satanás Es un ser Mentiroso Él miente A los seres Humanos Desde el principio Ha sido Un mentiroso Por eso La humanidad Está como Está Porque Él miente A las personas Mire la delincuencia Que hay Donde las personas Se asesinan Ferozmente Mire la maldad Que hoy hay En esos tiempos Satanás Está detrás De todo eso De acuerdo A las creencias Celtas La noche Antes Del año Nuevo Los límites Entre el mundo De los vivos Y los muertos Se estrechaban Haciendo posible Que los espíritus Retornaran a la tierra Además De causar Daño A los cultivos Se creía Que la presencia De los espíritus Permitía A los A los druidas Los sacerdotes Celtas Hacer predicciones Acerca del futuro Esos druidas Eran Los sacerdotes Que ellos usaban Para hacer Los rituales Satánicos En aquellos tiempos Y ahora Aunque nosotros Vemos un disfraz En la sociedad Detrás de eso Hay personas Que están Haciendo Este tipo De rituales Siguiendo El mismo Origen De lo que Es Lo original De esta Historia Lo que pasa Que ha sido Tan Sutil El diablo Que lo ha Disfrazado Como Con inocencia Con dulces Y Como lo vuelvo A decir Han usado A los niños Para esto Y si hay algo Que me impresiona Es como Satanás Va detrás De los niños Mi querido hermano Mi querido amigo Porque en las caricaturas Que vemos Si usted Le pide a Dios Discernimiento Y estudia A fondo Esto En las caricaturas Que se están promoviendo Hoy en día Hacia los niños Se mueve Mucho Satanismo Porque Satanás Es experto En querer En querer Instruir A los niños Porque sabe Que la generación Que venga Si los Si los niños Se dedican Más tiempo Al conocimiento De Satanás Va a ser Una generación Más perversa Que le va A rendir culto A él mismo A Satanás Recordemos Que el enemigo Siempre quiso Que le adorara Pero aquí Estamos nosotros Los siervos de Dios Para desenmascarar A este ser A este ser Sinvergüenza Que ha distorsionado Lo que Dios Ha hecho Dice la Biblia De que un día Dios Lo va a encerrar En el lago de fuego Y Dios Le ha permitido Un breve tiempo Al enemigo Que tenga El mundo Como lo tiene Pero se le va A llegar la hora Mi querido amigo Mi querido hermano Nos sigue diciendo Así Dice Para alejar A los malos espíritus Los celdas Comenzaron A encender Fogatas Y usar disfraces Los que Lo que consistían En vestir En vestir Las cabezas Y piel de animales Para alejar A los espíritus Que vagaban Llegaron Muchos emigrantes A Estados Unidos De estas personas Que practicaban Todo eso Llegaron a Estados Unidos Muchos de ellos En 1846 Y estas personas Ayudaron a instaurar La celebración De Halloween De manera nacional Y eso es lo que Vemos ahora En el mundo entero Ha tenido Mucho éxito Esta Celebración ¿Por qué? Porque el ser humano Ama más Las sobras De la carne Lo que Lo que el diablo Promete A lo que Dios Está ofreciendo Y después De todo esto El ser humano Es experto En culpar a Dios Que Dios Es el culpable En las cosas Que pasan En el mundo Dios Nunca quiso Que el ser humano Estuviera en la condición Que está Fuimos nosotros Los seres humanos Los que elegimos Estar así Yo personalmente Doy gracias a Dios Porque Él me rescató De ese mundo De tinieblos Cuando yo andaba Muerto Ahí celebrando Me atraían mucho Las cosas del mundo Me atraían mucho Lo que es Contrario a Dios Y es lo que Al mundo Le atrae Halloween Celebra Todo lo relacionado Con lo muerto Y el mundo De las tinieblas Esta exaltación De lo oscuro Contradice Lo que la Biblia Nos enseña Jesucristo Jesucristo vino Para vencer Al príncipe De las tinieblas Satanás Y precisamente Lo hizo A resucitar De los muertos La esperanza Que ofrece Jesús Es de gozo Alegría Paz Seguridad Y vida eterna No de miedo Tormento Oscuridad Y mucho menos La muerte Si usted Nota En esos días Yo estuve Viendo una noticia Hace poco De una persona Que Afuera de su casa Hizo la escena De un crimen Que era tan real Aquello Que hasta la policía Le tocó que llegar A investigar Si no era Si no Esto no era En realidad Una persona Que había asesinado Y cuando yo vi La escena Que este hombre Había preparado Afuera de su casa Es algo escalofriente Mi querido hermano Dice la palabra De Dios Que de la abundancia Del corazón Viene a la boca Eso es lo que hay En el corazón De ese hombre Maldad Y nosotros Como cristianos No debemos De participar En estas obras Perversas En estas obras Que tienen origen Satánico Mire lo que Los símbolos Que se promueven En Halloween Esqueletos Muertos Brujas Fantasmas Calaveras Duendes Momias Murciélagos Ataúdes Monstruos Gatos negros Arañas Y frases De toda clase Que tiene que ver Con el mundo De las tinieblas Ahora Que dice La palabra De Dios De este tipo De prácticas Es lo que yo Estaba hablando Hace un momento De lo que Dios Le dijo a Israel En Deuteronomio 18 18 9 Dice Cuando entres A la tierra Que Jehová Tu Dios Te da No aprenderás A ser Según abominaciones De aquellas naciones No sea Hallado En ti Quien haga Pasar A su hijo O A hija Por el fuego Ni quien Practica Adivinación Ni agorero Ni sortilejo Ni sortilego Ni hechicero Dice Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien Consulte A los muertos Porque Es abominación Para Jehová Cualquiera Que hace Estas cosas Y por Estas abominaciones Jehová Tu Dios Echa Estas naciones Delante De ti Es lo que Estaba diciendo Dios Le prohíbe Al pueblo De Israel Que tenga Contacto Que conviva Con estas naciones Porque ellos Tenían prácticas Similares A las prácticas Que los celtas Tenían Y que los celtas Introducieron A este ritual Del día De Halloween Ahora Dios Nos está hablando A nosotros Que en un sentido Espiritual Nosotros No nos juntemos Hermanos Si usted Estaba listo Para participar Déjeme decirle Que usted Está en un grave Problema Delante de Dios Porque el Dios Al cual servimos Es un Dios Santo Y él no quiere Que nos mezclemos Con este paganismo Como el pasaje Que leí al principio Dice que Nosotros tenemos Que reprender Las obras De las tinieblas Y es lo que Estoy haciendo Yo por medio De este video Reprendiendo Las obras Siniestras De las tinieblas El diablo No va a tener Compasión De su vida El diablo Lo quiere ver Destruido Quiere ver Destruido Su matrimonio Quiere ver Destruido A sus hijos Quiere ver Destruido A todos Sus familiares Y quiere ver Lo destruido A usted Eso es lo que El diablo Ofrece A través De participar En abrirle Puertas A él Yo quiero ser Un buen Siervo De Dios Y advertirle Al mundo entero No participen Satanás Es un mentiroso Él es el culpable De como vemos El mundo Él y nosotros Los humanos Que le hicimos Caso a él Pero gracias Pero gracias a Dios De que yo He recibido A mi amado Señor Jesucristo Al que trajo La verdad A este mundo Ahora sirvo Al Señor Yo antes Servía A este paganismo Pero ahora estoy Para reprender Las obras Las obras De ese mentiroso Dice en Efesios 5 6 Nadie os engañe Con palabras Vana Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos De desobediencia No seáis No seáis pues Partícipes con ellos Y no participéis En las obras Infructuosas De las tinieblas Sino más bien Reprenderlas 1 Tessalonicense 5 5 Porque todos vosotros Sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas 1 Juan 2 15 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Así que yo quiero decirles Que Halloween Es una fiesta pagana No haga que sus hijos Participen en esta Obra dedicada a Satanás Muchos niños se pierden En esos días Muchos niños Ya no vuelven a casa Y este es el mensaje Que yo quiero darles En esta hora Mi querido amigo Dice la palabra de Dios Que la paga del pecado Es muerte Pero Dios está ofreciendo Vida eterna A través de Jesucristo Si tú no sabías Que esto era diabólico Oyes cuando reacciones Y no participes El pecado va a traer Tristeza a tu vida El pecado Va a traer depresión A tu vida El pecado va a traer Insatisfacción A tu vida Pero Cristo te está ofreciendo Esperanza Y te está ofreciendo Que Él quiere llenar Tu corazón Con esa paz Con esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Y eso es lo que Dios Quiere que toda la humanidad Experimentemos No lo que el diablo ofrece El diablo ofrece Muerte El diablo ofrece Ofrece Enfermedades El diablo ofrece Que el mundo Que el mundo esté En un estado De conflicto El diablo ofrece Todo lo malo Es del diablo Todo lo que viene A causar problemas A la humanidad Muerte Delincuencia Todo esto Viene del enemigo No celebres al enemigo Este sábado No te dejes engañar Satanás es un mentiroso Mira lo que dice Mira lo que dice En Filipenses 4.8 Dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En esto pensado Imagínense Lo que celebra Halloween Muertos Como lo mencioné Calaveras Gatos negros Pero Dios Pero Dios No tiene nada Que ver en eso Todo lo puro Todo lo amable Todo lo santo Todo lo de paz Todo eso Es de Dios Dios Es un Dios Santo Hermanos Y cuando nosotros Conocemos La santidad De Dios Sabemos De que es algo Inresistible Porque la santidad De Dios Nos va a hacer Sentir ese gozo Esa paz Aún en medio Del problema Así que hermanos Estamos llamados A reprender Las obras Del diablo Dino al Halloween Y dice A Cristo Que Dios Os bendiga Grandemente Su servidor Y siervo De Dios Jaime Jaime Lemus Martínez Ven 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 ¡Gracias!